Bien, hemos visto cómo editar, dividir clips, copiar, cortar, pegar… Ahora nos ha surgido un problema, ¿no? Y es que si colocamos al reproductor el cabezal de reproducción, por ejemplo aquí, y reproducimos nuestro audio, vamos a ver que tenemos un problema. Como veis, no se escucha apenas la voz, ¿no? Vamos a seleccionar otro trozo de voz con la música puesta y veréis. La música se come nuestro audio. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar otra herramienta que se llama la envolvente. Esta herramienta es este icono de aquí que hay una raya con dos triangulitos. Seleccionamos la pista donde queremos clavar la envolvente, seleccionamos la herramienta y veis que la pista ha cambiado un poco de forma, ¿no? Y esto lo que nos va a hacer es que nos va a permitir modificar el volumen de la pista en diferentes puntos. Cuando yo me acerco al extremo azul, justo debajo del amarillo, veis que se convierte en los dos triangulitos. Esto me permite modificar el volumen de esa pista en ese punto. Si yo, por ejemplo, bajo todo este volumen, selecciono la herramienta de selección, selecciono un trocito y reproduzco. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Visio Lúdica. Yo soy David. Ya sería mucho mejor, ¿no? Pero no queremos eso. Lo que queremos es hacer que el volumen entre a su nivel pero que cuando llegue la voz esté más bajo de volumen. Así que vamos a deseleccionar, vamos a seleccionar la herramienta envolvente y vamos a subir desde el punto de control que yo tenía otra vez el volumen a tope. Obviamente también podemos controlar el volumen a través de la pista, este control de aquí nos controla el volumen total, la ganancia que le vamos a aplicar a la pista, pero vamos a modificarla con esa herramienta de dibujo, ¿no?, de envolvente. Bueno, pues vamos a sacar el reproductor, lo vamos a colocar aquí, vamos a ponerlo en vertical para verlo mucho mejor, lo vamos a desplazar por ejemplo aquí arriba, un poquito más abajo y vamos a ver cómo suena. Vamos a reproducir la música desde el principio para ver qué niveles de salida tiene. Como veis tiene mucho volumen, entonces cuando llega a la parte donde estamos hablando, se oye mucho más la música que nuestra voz, porque si yo le doy a solo, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica, yo soy David Arribas y os doy la bienvenida a este episodio del podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa, conmigo están Clint Barton y se oye nuestra voz, como veis está sobre el rango sobre 12, 9, 6 decibelios, que es el rango apropiado pues para la voz en podcast, ¿no?, aunque es un poquito más alto. Entonces vamos a practicar con la envolvente, ¿cómo lo hacemos?, pinchamos en la herramienta envolvente, esto se convierte en los dos puntos y tecleando la tecla control en Windows o comando en Mac le aplicamos puntos de control, si yo pincho aquí, acabamos de darle un punto de control y ahora cojo y si bajo, veis que voy modificando los niveles de volumen donde yo quiero. Vamos a hacerle una entrada, así en diagonal, para ver cómo se escucha. Si yo ahora empiezo a reproducir... Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica, yo soy David Arribas y os doy la bienvenida a este episodio. Sigue volviéndose todavía mucho, entonces vamos a hacer un zoom, vamos a acercarnos más. Voy a acoplar aquí. Bien, entonces volvemos a modificar la herramienta de envolvente, seleccionamos el punto de control donde teníamos antes, le alargo un poquito para que entre mi voz y le bajo. Vamos a ponerle en solo a ver cómo se escucha aquí la música. Se oye a menos 18, menos 15, casi al mismo nivel que nuestra voz, así que voy a bajarle todavía un poco más. Vamos a reproducir. Y ahora vamos a compararlo con la voz con todo junto. Vamos a quitar el solo. Vamos a reproducir desde el principio otra vez. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica, yo soy David Arribas y os doy la bienvenida a este episodio del podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Conmigo están... Clint Barton. Buenas noches, chavalería. Hoy vamos a darlo todo de nuevo. Again, we are... Suena bastante mejor, ¿no? Tenemos el volumen a tope de la música y cuando se va a acercar nuestra voz empieza a disminuir hasta que ya sale nuestra voz y se escucha bastante bien. Y ya tenemos el podcast casi casi colocado, ¿no? Y así ha quedado nuestra pista a la hora de trabajar con los volúmenes y envolventes para que la música quede integrada dentro del audio de nuestro podcast. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!